Resident Evil en 60 segundos o menos La película nos estaría mostrándonos a un tipo de roba del virus T, y la cura. Luego tiene un frasco que contiene el virus T, que es de otro color a lo original que originalmente es Paul W. Anderson. Luego Alice desperta de una siesta y escenas que no puedo poner porque me banean el canal, llenan los hombres de la corpse. Y más escenas que relleno con ellos. Entran a la comera y mueren de la manera más estúpida penteísima posible, a los 25 minutos de película. Luego de tanto relleno y un pedazo de mechero de origen que se quedará sin familia con Dominic Toretto, se nos revelaría que ese tipo fue el que le iba a olvidar a usted. Le da un zombie, le da un bocado y a Likker se lo come. Luego mismo Likker se come al otro umbral a Quarps, Alice mata a Likker y se da en la vía del tren, donde llegan los de umbral a porque Matt está matando, y Alice se convierte en una poderadísima que es... FIIIIIN.